Acompañado por el ministro del aire, llega a Granada su majestad imperial Mohamed V, que es saludado por el alcalde de la ciudad y diversas autoridades. Los estudiantes marroquíes aclaman a su soberano. También recibe el homenaje de la corporación municipal. Después se traslada a los jardines del generalife, deleitándose en la contemplación de sus bellezas. En la Alhambra admira el palacio nazarita y el paisaje que desde él se divisa. Fue precisamente otro Mohamed V a quien correspondió durante su reinado el orgullo de terminar en 1390 esta maravilla arquitectónica que incorpora piezas de tan refinado gusto como el patio de los leones, el mirador del intaraja y el patio de los arrayanes. Ben Yusef, al abandonar Granada, no ocultó la emoción que le había producido esta visita. Córdoba acoge afectuosamente la presencia de Mohamed V, quien acompañado por el ministro del aire, recibe los honores de las fuerzas militares que después desfilan ante su presencia. Su majestad imperial, en compañía del alcalde señor Cruz Conde, ocupa un coche de caballos que encabeza la comitiva y en él recorre diversas vías de la ciudad. El sultán, antes de entrar en la catedral, recibe el saludo emocionado de un grupo de compatriotas suyos. El interior del monumento produce una gran impresión en el soberano a quien el arabista don Rafael Castejón explica su más sobresalientes particularidades, llamando poderosamente su atención el mirá o altar mayor y la riqueza arquitectónica de la mezquita. Posteriormente visitó también las ruinas de Medina Azara. En el aeródromo de Sani Arramel es esperada la llegada de su majestad imperial y al tomar tierra el aparato que le deposita en Tetuán, se inician las manifestaciones de júbilo que ya no cesarán durante toda la permanencia de Mohamed V en la capital de la zona norte del imperio de Marruecos. El recibimiento que se tributa al soberano de la nación que acaba de alcanzar de manos de España su independencia es clamoroso. Su majestad imperial en coche descubierto y acompañado de sus hijos los príncipes Muley Hassan y Muley Abdala se pone en marcha hacia Tetuán y después de haberse celebrado el importante acto de la hípica donde Benyusef impuso a su excelencia el alto comisario el gran cordón de la orden Huizán al-Ahuita, Mohamed V llega a la plaza de España en la que miles de marroquíes de Tetuán y de todas las regiones de la zona le aclaman incesantemente. Al aparecer Mohamed V en el balcón del Meshuar se reproducen las manifestaciones de adhesión. Por todas partes surgen nuevos grupos de marroquíes que van a engrosar las demostraciones de afecto al soberano. El sultán pronuncia un discurso en el que agradece la comprensión demostrada por el generalísimo Franco y su gobierno hacia sus aspiraciones y proclama la realización de la unidad territorial del reino. Exhorta a todos a la disciplina, al trabajo, a la unidad y a la calma. Los vítores de los súbditos del sultán siguen resonando en el inmenso recinto de la plaza de España.